El ILEX se mantiene en verde gracias a su banca y pese al derrumbe de los PMI. Bank Inter se desmarca como el gran protagonista empresarial de la sesión. El banco ha cerrado el primer trimestre con pérdidas del 10% tras provisionar más de 107 millones por el virus. En el mercado de materias primas, el petróleo intenta volver a la normalidad. Los precios del crudo suman su segunda sesión de fuertes subidas tras la debacle de las últimas jornadas. Más allá del esquisto, las miradas se centran en el empleo de Estados Unidos. El brote ha destruido 22 millones de trabajos en el último mes y los analistas anticipan la pérdida de otros 4 millones adicionales. En Wall Street, los futuros vienen planos y expectantes de este dato.